No se sabe con qué objeto, pero se dio a conocer que están usando la imagen de la titular de los servicios de salud en Oaxaca con su número telefónico. La dependencia emitió una alerta para evitar que se pueda generar algún fraude a través de este número de celular. No caiga en la trampa. Los servicios de salud de Oaxaca alertan a la sociedad que el número celular 951-749-9852, que ostenta como imagen de perfil a la de la secretaria de Salud, Alma Lilia Velasco Hernández, está suplantando su identidad. Por ello se pide a la población que no se deje sorprender por llamadas o mensajes que puedan realizarse desde este número. Se solicita la cooperación para no caer en esta situación de fraude, por lo que se mantienen abiertos los canales oficiales digitales, como Facebook, Twitter e Instagram, para cualquier información. Al respecto, la titular de la dependencia solicitó tener precaución si se reciben mensajes o llamadas a su nombre. Ante estos hechos, se levantó la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para dar con la persona o personas responsables de estos hechos ilícitos. Para las Noticias NMás, Héctor Rangel.